Bueno, es para nosotros muy gratificante anunciarle a toda la comunidad, no solamente de aquí de Valledupar y sus alrededores, sino de toda nuestra región donde tenemos influencia de nuestros jóvenes estudiantes de ingeniería industrial, que recibimos la renovación de registro calificado el pasado 31 de julio de 2018 por el Ministerio de Educación Nacional. Todos los programas en el país, las instituciones de educación superior y sus programas, deben presentar 15 condiciones de calidad como mínimo para poder permanecer ofertando los programas. Y nosotros hicimos el ejercicio como nos correspondía, presentar esas 15 condiciones, de las cuales ninguna fue objetada. Todas las condiciones presentadas fueron aprobadas por el Ministerio sin ninguna observación. La renovación de registro calificado nos garantiza a nosotros la permanencia por 7 años más. Y esta renovación vino con un cambio importante, que fue el incremento de créditos académicos, pero además la orientación hacia el emprendimiento y hacia la innovación. Nosotros queremos sacar al mercado, sacar a servirle a la región, al país y al mundo, más ingenieros industriales que estén orientados hacia el emprendimiento. Tú sabes que a través del emprendimiento, tal como lo ha dicho nuestro presidente Iván Duque, es que nosotros vamos a mover el país, es que se va a mover la economía en el país. Ya la universidad ha venido trabajando en ello, nosotros hemos sido pioneros aquí en la región, con nuestra unidad de emprendimiento, hacemos parte de la Secretaría Técnica, conformada por los entes gubernamentales y también por la academia. Y la UDES ha venido haciendo presencia y ahora, con estas reformas curriculares en sus programas, pues vamos a precisar más el tema de la economía naranja y de todo lo que tiene que ver con innovación y con emprendimiento.